¡Hola! ¿Cómo están? Bonito día para todos y todas ustedes. Yo soy Lina Burman, astróloga. Bienvenidos a este canal y a este especial para Ángel Metropolitano, en esta ocasión sobre el signo más generoso del Zodíaco, Sagitario. Aquí te platicaré sobre estos nativos, cómo son, qué les gusta o qué les disgusta, con quién pueden ser más compatibles. Los nativos de este signo cumplen años entre el 22 de noviembre y el 22 de diciembre. Es un signo de elemento fuego que ama la acción, tomar decisiones y ostentar una posición social alta, siempre como líderes, jamás se conforman y jamás están quietos. Grandes figuras del deporte son Sagitario. Un signo de polaridad yang masculino, de personalidad mutable que gusta de novedades, viajes y cambios. Mucha gente los puede percibir como mandones y a veces intransigentes. Pero pueden también ser amorosos, generosos, excelentes protectores, sobre todo de su familia. Son de personalidad altruista orientados a compartir con aquellos que se encuentran a su lado siempre. Tienen un excelente sentido del humor y por esta razón siempre buscan hacer reír a los demás. No son un signo al que le guste la relajación, más bien aman estar activos. Sagitario es representado por un centauro mitad animal y mitad humano. Poseen gran inteligencia pero también mucho instinto para defenderse. Su regente es Júpiter, el planeta de mayor volumen en el Zodíaco, así que los Sagitario tienen esa capacidad y esa característica también. Por eso se ven más grandes o más abundantes que los demás. El centauro se expresa siendo maestro, enseñando a otros lecciones a veces muy duras y tiene mucha capacidad de emprendimiento. Así es como adquiere poder en los negocios. Al igual que Pisces, son regidos por el planeta Júpiter y este año Sagitario en particular ha experimentado crecimiento en todas sus acciones, sueños y deseos por ese tránsito que ha hecho este planeta en este signo. La misión realmente era expandir horizontes y transformar sus vidas y los ciclos de una persona. Sagitario en la medicina rige del cuerpo humano la zona de caderas. Son compatibles con los signos de fuego, como por ejemplo Aries y Leo. Con ellos disfrutarán mucho, siendo competitivos. Pero con signos como Acuario y Virgo podrían tener suficiente armonía y confianza como para abrir sus corazones y quizá hasta enamorarse. Aunque parece que eso es poco probable porque la mayoría de la gente es muy mental cuando tiene el sol en Sagitario. Cuando se tiene este signo en el ascendente, se enfatizan las cualidades que hemos mencionado, pero además vemos de primera mano una gente muy noble, amable y transparente. Son de naturaleza mental y excelentes matemáticos. Les gusta jugar el papel de ángel de la guarda, así que siempre recurren a salvar a alguien que está en problemas. Son gente que puede viajar sin miedo, a menudo salen de su zona de confort. Un punto débil es que les falta tacto para decir las cosas o hacer críticas realmente constructivas. Se desesperan además mucho con quienes no van al mismo ritmo que ellos. De su cuerpo Sagitario debe cuidar las rodillas y en medicina emocional debe tratar este sistema en cuanto a las responsabilidades y cargas. Un mantra para ellos sería, yo puedo cargar con todo este peso porque así lo deseo. Otro punto débil es que tienden a verse envueltos en ciclos de euforia, seguidos por ciclos de tristeza muy baja. Fluctúan mucho. La salud de Sagitario puede ser que les dé mucha lata el coxis, la cadera o como dijimos anteriormente las rodillas. La carrera de Sagitario lo podríamos ver empoderándose como empresario. Entre mayor sea la responsabilidad mejor será su desempeño. Importaciones y exportaciones también es una actividad ligada, muy ligada a este signo. Es un maestro en el arte de la guerra y el combate y como sabe que en esta sociedad se aprecia a la gente que gana, que no se conforma. Claro que veremos a Sagitario asumir ese reto y llegar a la cima. Sagitario siempre romperá su propio récord. Cuando son motivadores son excelentes y pueden comunicar rápidamente el entusiasmo. Además son hábiles en la persuasión. Tres cosas que te pueden ayudar a conquistar un inaccesible Sagitario. Uno, di siempre la verdad porque si te cacha en una pequeña mentirita, bye. No le hagas perder paciencia, ve al grano, no llores y tampoco demuestras de debilidad o de tristeza porque se irá corriendo. Recuerda, este signo es muy poco emocional. Le gusta que le regalen cosas, detalles, cosas caras, siempre algo material. No importa que lo que le regales sea algo que ya tiene. Pero no esperes que sea recíproco. Salvo que sea navidad o tu cumpleaños, Sagitario siempre tendrá alguna sorpresa. Siempre inventará algo nuevo. Cosas que le encantan este signo. Las fiestas, las reuniones íntimas, bailar aunque no son los mejores bailarines y viajar especialmente a lugares exóticos. Aunque Sagitario vea que algo se le niega, seguirá insistiendo con fuerza como si realmente tuviera oportunidad. Se pueden hacer con la luna en Sagitario y ahí vemos acentuadas las características que hemos mencionado para bien o para mal. Exponencialmente acentuadas. Se requiere bajarle a la intensidad racional y aumentar la paciencia y la humildad. Flores de Bats para esto pueden ser Chicory y Heather. Sagitario siempre será optimista, aun cuando las cosas van mal. Profesiones que le van bien a Sagitario. Comercio internacional, ventas, maestro, banquero. Espero que te haya gustado este video. Compártelo con quienes conozcas que nacieron en Sagitario. No te pierdas los horóscopos semanales que publicamos los días jueves en este canal. Suscríbete, dame un like. Yo soy Lina Burman. Namaste.